Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Para este tutorial, chicas, estoy utilizando esta almohadita que la pinté de negro con una pintura para la cara que tenía en la casa. Luego voy a tomar Liquid Latex, o sea, látex líquido. En la caja de la descripción le voy a dejar donde comprarla, es súper barato. También en las tiendas dedicadas a Halloween también lo pueden conseguir. Estoy utilizando un espejo porque básicamente lo que estoy haciendo es una prótesis para luego despegarla. Luego con papel de baño o también puede ser Kleenex, pues voy a formar un poco de textura. Luego de que lo haga, vuelvo a aplicar Liquid Latex o látex líquido para que pegue muy bien. Y esto lo voy a dejar secar. El secado duró aproximadamente media hora. El látex líquido es un poquito pegajoso. Lo que estoy haciendo es aplicando un poquito de polvo translúcido o polvo para sellar. Esto lo aplique en la parte de adelante para que no sea así como muy pegajoso. Y también le voy a poner un poquito en la parte de detrás. El día de este disfraz de Halloween es uno, no gastar mucho. Y dos, la idea es que salí en la noche y que estaba bien maquilladita y entonces sucedió el accidente. Como voy a estar pegando la prótesis arriba de mis cejas chicas, quiero protegerla. Entonces por eso utilicé este pegamento que es lavable y que es muy seguro de la que utiliza mi niña para la escuela. Luego con el látex líquido voy a pegar por la parte de dentro y la parte de fuera. Tienen que tratar mucho de evitar pues que este pegamento caiga en los ojos. Como le dije, el látex líquido es muy pegajoso. Entonces vuelvo otra vez a sellar con polvo translúcido para quitarle ese efecto así pegajoso. Recalco un poquito más el negro y luego simplemente voy a usar la base que uso normalmente para maquillarme. Y esto es para darle pues bueno, una apariencia de que es mi piel. Y nada, sencillamente ya los toques finales es simplemente agregar sangre. La puedes usar líquida o también la puedes usar en pasta o combinación de ambas como yo estoy haciendo aquí. Y tú simplemente pones sangre así por donde quiera. Y yo estoy listísima para Halloween. A mí me encanta Halloween chicas, pero la idea es no gastar mucho dinero en un disfraz. Así que yo siempre estoy inventando y este va a ser mi opción para este año. Si te gustó este video no olvides el darle deditos arriba, el comentar, compartirlo con tus amigas. Pero sobre todo suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Suscríbete al canal!